Hola a todos, hoy les traigo la segunda receta del maratón de cupcakes o muffins de mi canal. Es una receta muy económica y muy saludable que se hace en media hora de principio a fin. Son muffins suavecitos que están hechos con semillas. Son aptos para celíacos y para diabéticos y tienen mucha proteína, por lo que a los niños les vendrá muy bien como desayuno o para llevar a la escuela. Se hacen sin horno pero también se pueden hornear. Y llevan muy pocos ingredientes, así que si quieres aprender a hacer esta deliciosa receta, pues no te vayas, porque comenzamos. Les explicaré cómo hacer una vaporera casera. Si tú tienes una vaporera, puedes brincarte hasta el minuto 2 aproximadamente para comenzar con la receta. Muchos de ustedes me dicen que no tienen una vaporera y es la cosa más sencilla de hacer. No necesitan gastar en comprar una, solo consigan una olla con tapa en donde quepan sus moldes y pueden usar tapas de frascos. Esta tapa es de un jugo, debe ser metálica para soportar el calor. Pongan unas 6 o 7 tapas y encima acomodan su molde. El chiste es hacer altura para que el molde no toque el agua. Esto no es un baño maría, lo que queremos es usar la fuerza del vapor para cocinar. Si se les complica conseguir tapas, pueden usar cualquier platito de cerámica. Igualmente lo colocan para dar altura, colocan su molde y llenan el fondo de agua. No importa si el molde queda en contacto con el agua, no sucede nada. El chiste es crear suficiente vapor para cocinar. Otra forma más sencilla es colocar una rejilla. Son súper económicas, esta creo que me costó como 15 pesos mexicanos. Igualmente ponemos el molde y con la rejilla no corremos el riesgo de que por las burbujas del agua se voltee el molde. La cantidad del agua es aproximadamente entre un litro y un litro y medio. Y para no poner pretextos, para no poder cocinar a vapor, también pueden usar tenedores. ¿Quién no tiene tenedores en su casa? Únicamente hay que colocarlos de esta manera. Esta pancita de los tenedores sostiene perfectamente un molde de cualquier tamaño y les da altura. Y no se voltean con las burbujas del agua. Y la cantidad del agua, como les dije, depende del diámetro de la olla. Puede ser entre un litro o un litro y medio o hasta dos. Otro tip que les puedo dar es que si van a cocinar en moldecitos, deberán poner una base para colocarlos. Por ejemplo, si hacen muffins, pueden usar papelitos y lo ponen dentro de un molde más grande. Bueno, ahora sin más, comenzamos. Para hacer estos cupcakes o muffins, usaremos semillas. Así como lo escuchas, son semillas de girasol que son muy económicas y fáciles de conseguir. Con una poca cantidad, haremos varios quequitos. Son altas en grasas, pero son insaturadas. Es decir, son grasas buenas, que ayudan a rebajar los niveles de colesterol y regulan el sistema cardiovascular. Además, están llenas de proteínas. Recuerden que todo se come con medida. Debemos entender que no hay comidas malas, sino cantidades malas. Ahora vamos a molerlas en la licuadora para conseguir un polvo fino. Bueno, debemos conseguir esta textura, pero les recomiendo que vayan triturando por tiempos y cada vez que paren la licuadora, muevan con una cuchara las semillas para que no se muelan disparejas y no deben moler de más o se harán crema. Y si ven estos grumos, no se preocupen. Son normales. Más adelante los deshacemos. A esta molienda le añadimos fécula de maíz, o pueden sustituirla por fécula de yuca, o también por un huevo grande. Una cucharadita de polvo para hornear. Hay que mezclar perfectamente. Deben de procurar que todas las semillas y la fécula queden bien integrados. Es muy importante. Y ya listas, las vamos a reservar. Ahora en un recipiente pondremos un huevo grande. Debe de estar a temperatura ambiente. Y con la batidora o con un globo de mano, vamos a batir un poco. Si no quieren usar huevo, pueden usar aquafaba. Hay que batir este huevo hasta que veamos espuma. Listo. Ahora, agregamos azúcar o el edulcorante de su preferencia. Y si observan, es realmente muy poca azúcar. Pero si prefieren las cosas dulces, agreguen media cucharada más. También agregamos vainilla o cualquier otra esencia que les apetezca. Y a darle duro de nuevo con la batidora. Ahora sí, usando la velocidad alta y sin dejar de batir hasta que el huevo cambie de color y doble su tamaño. Así es como debe de quedar súper esponjoso. Ahora vamos a pasar las harinas que habíamos preparado por un colador o tamiz. Y lo haremos por partes. Todo lo que no pase por el tamiz hay que deshacerlo. Y si notas que te quedaron semillas muy muy enteras, te recomiendo que las vuelvas a moler. Si te quedan así, no hay problema, puedes agregarlas. Estas cositas negras son de las semillitas, no son suciedad. Y cada vez que agreguemos harina, hay que mezclar bien, pero suavemente. Nomás un poquito para ir integrando. Y haremos así hasta terminar con toda la molienda. Al final debemos decidir si agregamos algún tipo de líquido. Puede ser que no lo necesites, pero yo sí tendré que agregar agua o puede ser también leche. En mi caso agregaré agua. Una cucharada solamente y a mezclar de nuevo. Creo que le falta una poquita más. Así es que agregaré otra cucharada y de nuevo a mezclar. Ahora sí quedó bien. Estos ajustes dependen mucho de las semillas y del huevo que se utilizan. Vean la diferencia de la primera mezcla a esta otra. ¿Ven la diferencia? Así debe de quedar. Con esta textura. Pueden agregar cualquier fruta fresca, pero este paso es opcional. Yo agregaré arándanos y debemos pasarlos por harina o por fécula para que se empanicen. Mis arándanos están congelados y ya empanizados los podemos agregar. Ahora hay que mezclar suavemente y listo, directo a los moldes. En esta ocasión usaré capacillos o papelitos, pero es solo para que se vean más monos, porque se puede hacer directo al molde. Solo hay que engrasarlos muy bien. Y les pondré un arándano encima para decorar, pero como les dije, es opcional. Ahora sí, vamos a cocinar. Más adelante les dejaré las instrucciones escritas para cocinar al vapor o a horno. La vaporera debe estar precalentada y los moldes hay que acomodarlos centrados para que no les caiga agua de la tapadera, pero puedes forrarla con una toalla limpia. Tapamos y cocinamos según las indicaciones que están escritas aquí. Pongan pausa para leerlas. Pero antes, quiero darles un millón de gracias a Unice y a Mercedes por este gran apoyo. Dios las bendiga. Después de pasar el tiempo de cocción, vamos a apagar el fuego y la tapa la vamos a desplazar un poco para dejar escapar el vapor lentamente. Aquí observan la pequeña ranura que hice. No abran la vaporera completamente. Después de 8 minutos de reposo, hay que sacarlos para desmoldar. Quiero que vean qué lindura de panquecitos. ¡Aus, está bien caliente! Miren, vean nomás, bien esponjocito. Aún estando tibios, hay que desmoldarlos porque si los dejamos dentro de las flaneras o de los moldes, se van a sudar. Miren qué lindura, de verdad que saben deliciosos. Yo los hice ya varias veces. Con cualquier fruta, saben, ¡genial! Ahora sí, hay que dejarlos tibiar para luego poderlos probar. Ahora sí, ya están fríos. Miren esta cosa tan hermosa. Haciéndole algunos ajustes, como quitando el azúcar y poniendo edulcorante, son aptos para diabéticos. Y para los celíacos no se diga. Miren nomás qué cosa. Esta manchita que ven aquí es una gota de agua que le cayó de la tapa de la vaporera, pero se seca y no pasa nada. Miren nomás, están bien suavecitos. Vean qué esponjocitos. Muy, muy vaporosos. No quedan pesados, ni quedan duros. Quedan suavecitos. Vamos a partirlo para que lo vean por dentro. Miren nomás esta miga. Preciosa. Ahora sí, como yo tengo mucho antojo y se me está haciendo agua la boca, pues los voy a probar. Porque yo no los había hecho con arándanos. Así es que, con permiso. Mmm, soben buenísimos. Los hice con manzana y sabían deliciosos, pero estos están bien buenos. Bueno familia, espero esta receta les haya gustado mucho como para que quieran ayudarme compartiendo este video con muchas personas. Se los agradeceré de corazón. Si son nuevos en mi canal, los invito a suscribirse sin costo. Les quería aclarar que mis recetas son gratis, porque muchas personas piensan que cobro. No, son totalmente gratis. Una cosa es estar inscrito al canal y otra cosa es comprar una membresía exclusiva. No olviden activar las notificaciones dándole clic a la campanita para que les puedan llegar todos mis videos gratis. Les mando un abrazo, muchos besitos, Dios los bendiga y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo, revise siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!